En 3, 2, 1, tiempo Pero no te creas invencible Porque voy a demostrarte rap para que la gente vibre Esto se llama estilo libre ¿Cómo te metes con mi cuerpo si te peinas con la ola de lo imposible? Puto mierdas, maricones, jaque Te voy a dejar, hermano, les pongo un bucaque Hostia, se me pira en el combate Nada, samena, petilón Y el rey del badulaque El rey del badulaque, el rey de perder Siempre en el combate, cabrón Que te va a ganar el bate, el nape Y tú por internet acabas siempre en un bucaque ¿Qué pasa, primo? Yo te elimino Mi pelo, te metes conmigo Es con el que yo he nacido Pero habéis visto el pelo que trae este puto primo El mío es de nacimiento, el tuyo lo has elegido ¡Ay! Madre mía, qué cosa maravillosa Meterse con mi pelo, ay, asquerosa Me da pena lo que digas con rimas horrorosas Algunos el tinte para el pelo Otros tinta y otras cosas Se os va, se os va, se os va la chaveza Nada que hacer contra mí, desde luego, que te representa Hermano, porque solo eres la peste Tendría que estar en Valencia con el Pérez Y me ponen con pipas como este Con pipas como este Pero luego te rayas Y por eso pierdes en todas las batallas Come tanto siempre este puto canalla Que se va a Calencia y dice El estómago me estalla Te rayas y luego fallas Te voy a joder Que dices que la tinta no las escribo en papel Eso acuma es algo que lo tienes que entender Si yo llevo la tinta es para poner la derrota en tu piel Sí, 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 en serio te has creído Que es muy bueno Tú sí que eres de Valencia Porque tu futuro está muy negredo No sé, está claro Que tú no te opongas Algunos perdemos batallas Y otros os tongas Última Cacho de mierda En colores flipas Yo soy de los mejores Los valores te salpican Oye hermano Chica Acabas de palmar una vez más Luego coges y me criticas ¡Bieto! Jurado, me notáis en 3, 2, 1 Vas a Cuba Más un ruido para una vez ¡Bieto! ¡Bieto!